Muy buenas de nuevo amigos y amigas, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Arte de los Idiomas en el que, como siempre, voy a plantear un nuevo tema con el objetivo de ayudar al máximo número de personas posible a darse cuenta de que aprender idiomas es realmente placentero, que no tiene nada que ver con ese proceso arduo, aburrido y costoso que nos han enseñado siempre y que estoy convencidísimo de esto, de que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso, estoy totalmente convencido entonces mi objetivo principal con este podcast es el de explicar las razones por las que pienso de esa manera y ayudaros a entenderlas también, a interiorizarlas y a daros cuenta de eso de que si no habéis podido aprender vuestro idioma favorito por la razón que sea no es vuestra culpa, sino del enfoque gramatical tradicional desastroso que desafortunadamente es tan dominante en todo el mundo pero desde mi experiencia personal os lo digo de corazón que es posible y que, o sea, yo he estado en esa parte he estado en ese momento en el que sentí una tremenda frustración por no ser capaz de aprender los idiomas que quería aprender y, o sea, entonces lo entiendo perfectamente y por eso digo que es totalmente posible revertir la situación y disfrutar del proceso que el proceso funcione, etcétera vale muy bien y pues vamos ya con el episodio de hoy y en el episodio de hoy quiero hablar de de esos cursos o vídeos o podcast o el recurso que sea un tipo específico sino esos cursos, vídeos, etcétera basados en pues como esos de business inglés o inglés para turistas o, es decir esos esos cursos, vídeos, podcast centrados en un no sé en un objetivo específico ¿no? pues como decía inglés para negocios inglés para viajar etcétera ¿no? y la razón por la que quiero hablar de ellos es que creo que la idea de fondo digámoslo así no está mal o sea, entiendo la idea de fondo no me parece mal del todo es decir lo veo mucho la idea de fondo es un poco más práctica que digamos las las clases tradicionales gramaticales en las que no hay ningún tipo de contexto solo se basan en en la memorización y el estudio consciente etcétera ¿no? entonces en ese sentido quiero que quede claro que creo que la idea de fondo es bastante mejor porque tiene un objetivo práctico y el de ayudar realmente a las personas a a comunicarse en en ciertas situaciones específicas que 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 pueden ser de de gran interés o de un mayor interés para para las personas que aprenden el idioma con ellas ¿no? pero el problema nuevamente que veo es que si bien la idea de fondo es mucho mejor como decía el enfoque no deja de ser el mismo con con pequeños cambios un poco mejor pensado digamos pero no deja de ser el mismo es decir el aprendizaje consciente o el control consciente del proceso o o la o digamos que centrar la atención del aprendizaje en el lenguaje en sí y no y no en el mensaje ¿me explico? nuevamente como decía es un poco mejor entonces no es no es digamos no está al 100% centrado en en simplemente lenguaje como si pasa con las clases tradicionales entonces no los veo tan 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 desastrosos como esas clases pero nuevamente si veis esos vídeos cursos etcétera están centrados en la misma idea del aprendizaje consciente qué decir en tal situación las palabras que hay que utilizar a ver cómo lo explico es como que nuevamente estamos centrando nuestra atención en las palabras específicas o en frases sueltas que 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 vamos a memorizar de alguna manera para soltarlas en la situación en la que queremos usarla ¿no? y nuevamente como como he dicho ya en varios episodios yo creo que una de las claves fundamentales que tenemos que entender es que la forma de aprender un idioma no es no es centrando la atención en las palabras o en el lenguaje en sí sino en el mensaje en la comunicación que es lo realmente importante y si os fijáis en el ejemplo de los niños como siempre cuando cuando le hablamos a los niños pequeños cuando le enseñamos un nuevo idioma o sea cuando le enseñamos un idioma materno la 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 atención está en el mensaje en que que entiendan lo que les estamos lo que les queremos decir ¿no? y por eso utilizamos juguetes gestos etcétera ¿vale? y no en el en las en los las ¿cómo se llama? las conjugaciones verbales o en el tipo de palabras etcétera ¿no? entonces nuevamente tenemos que entender que o sea cuando cuando utilizamos nuestro propio idioma materno el objetivo es la comunicación lo importante es el mensaje lo que queremos es comunicar un mensaje contar una historia etcétera enterarnos de otra lo que sea ¿no? entonces es lo mismo cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma lo que nos va a ayudar al aprender el idioma es el interés en el mensaje de la conversación de la historia del podcast del libro lo que sea ¿no? es como por decirlo de alguna forma simple es como que lo importante es el mensaje y el idioma es un poco secundario entre comillas es decir por supuesto tenemos o sea nuestra intención última digámoslo así es aprender el idioma pero de alguna forma el idioma es un poco secundario el idioma es la forma de 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 llevar ese mensaje por decirlo de alguna forma es decir que lo importante es el mensaje la comunicación y no y no el lenguaje en sí el lenguaje es una cosa secundaria el idioma es una cosa secundaria es la forma de de transmitir ese mensaje ¿vale? entonces por por esa razón creo que esos esos cursos vídeos etcétera que también son bastante famosos últimamente no acaban de no acaban no los no los acabo de ver interesantes por esa razón porque se siguen centrando en el aprendizaje consciente en el control consciente del proceso por parte nuestra de los adultos ¿no? cuando eh es decir cuando simplemente no quiero decir que si si el estudiante en sí o tú tú como estudiante o tú como profesor con tus estudiantes si están interesados en en aprender especialmente interesados en aprender una cierta parte del idioma por decirlo así hay formas de hacerlo en los que hay formas de hacerlo en las que el mensaje continúa siendo lo más importante pues por ejemplo en el ejemplo de inglés para negocios que decía pues en lugar de hacer a los alumnos aprenderse frases de memoria o utilizar o sea poner la atención en el mensaje como estaba diciendo simplemente puedes crear una historia con ellos en las que en la que el protagonista es un es un hombre de negocios que tiene que ir a silicon valley en california para no lo sé para conseguir dinero para su nueva idea de de un proyecto no lo sé por ejemplo vale entonces es decir dentro del contexto de la historia o o la conversación o si escuchas un podcast relacionado sobre negocios ¿me entiendo? o sea ¿me explico? es decir que el mensaje es lo importante y el lenguaje secundario nuevamente entonces como decía en el ejemplo de esa historia lo importante de la historia es que estáis creando una historia en el ejemplo de una clase el profesor y los estudiantes estáis creando una historia juntos en la que lo importante es solucionar los problemas de ese protagonista con su con su idea de negocio o buscar financiación o o qué hacer para llegar a más clientes es decir la idea por detrás o sea el mensaje la comunicación espero estar explicándome bien es lo realmente importante pero la buena noticia es que mientras que la atención está puesta en esa parte en la parte del mensaje de la comunicación en la creación de la historia estás utilizando palabras frases expresiones que se utilizarían en el mundo de los negocios y con suficientes repeticiones al final esa persona no sólo va a seguir aprendiendo el idioma en general sino que además va a escuchar esas palabras expresiones concretas muchas veces lo que le va a ayudar a adquirirlas realmente sin necesidad de tener que memorizarlas conscientemente y es otra de las claves que nos cuesta entender y nuevamente lo digo le he hecho la culpa al enfoque tradicional no a ninguna persona en particular cuando digo que nos cuesta entender me refiero como sociedad por culpa del enfoque dominante y entonces nuevamente vuelvo a lo de siempre no sólo es la mejor forma de aprenderlo la forma en la que todos aprendimos nuestra lengua materna sino que además es más entretenida es más divertida no tienes que memorizar cosas sino que las vas a aprender las vas a adquirir de forma natural y hay tantas y tantas tantos y tantos ejemplos que no sé se me viene a la cabeza pues imagínate una situación en la que una persona de España de México de Colombia o bueno de cualquier país en realidad que quiere ser entrenador de baloncesto por ejemplo y su sueño es entrenar en la NBA en la liga de Estados Unidos entonces en lo que pensaría esa persona nuevamente con el enfoque tradicional es en buscar no sé un curso para entrenadores de baloncesto o sea un curso de inglés para entrenadores de baloncesto en el que aprenden palabras y expresiones de forma consciente nuevamente mientras que simplemente pues viendo partidos de la NBA en televisión en los que vas a ver las diferentes jugadas y el comentarista explicar las frases o palabras que que explican esa determinada acción al mismo tiempo a la vez es decir que eso te va a ayudar mucho más a adquirir esas ciertas palabras expresiones etcétera mientras disfrutas del partido mientras disfrutas del recurso que sea o nuevamente o utilizas en una clase utilizas una historia en la que uno de los jugadores es quiere jugar también quiere ser un jugador profesional de baloncesto en Estados Unidos y no sé sabes hay mil ejemplos o si estás en un nivel intermedio pues en lugar de en lugar de hacer cursos específicos como decía centrados en en la forma en las en el lenguaje en sí pues escucha podcast sobre la NBA sobre baloncesto en el que en los que lo importante es el mensaje la comunicación es decir lo importante es que estás interesado en lo que están en lo que están hablando porque te interesa la liga porque te interesa lo que sea ¿no? y a la vez estás aprendiendo el idioma un poco como como efecto secundario ¿no? por decirlo de alguna manera entonces es por eso que no no soy muy amigo en general de esta de esta clase de ideas de inglés de negocios o inglés para viajar o etc por eso porque como decía al principio creo que la idea de fondo es bastante mejor pero es es como que los principios fundamentales siguen siendo bastante similares a los del a los del a los del enfoque gramatical tradicional que que simplemente es tan desastroso ¿no? y para para terminar con el episodio de hoy estoy seguro de que todos habéis vivido esta situación probablemente en vuestras propias carnes y es la de pues realizar un curso de inglés para negocios como decía o ver vídeos etc de inglés para viajar por ejemplo en el que o en los que pues aprendéis ciertas frases palabras para utilizar en un restaurante en la estación de tren en el aeropuerto etc si a todos nos suenan y que pasa que te claro te aprendes las frases de una forma consciente y yo que sé imagínate que te aprendes la frase de quiero pedir un café como pedir un café en una cafetería o en un restaurante en Estados Unidos Inglaterra Australia donde sea claro tú llegas llegas al país vas de viaje al país llegas al restaurante a la cafetería y digamos que sueltas la frase sueltas la frase que quieres un café el problema llega cuando el camarero o la camarera o la situación que sea te responde y te hace otra pregunta que probablemente sea pues no sé quieres azúcar sacarina quieres con leche solo yo que sé las preguntas que seáis es ahí cuando llega el problema porque simplemente lo que has hecho es memorizar frases sueltas que cuando llega el momento de realmente comunicarse vale tú sueltas lo que te has aprendido pero en el momento en el que te responden ahí es cuando llega todo el todo el tembleque toda la presión todo el nerviosismo porque lo primero no estás entendiendo lo que te dicen y después tampoco sabes continuar con la conversación es decir estoy seguro de que os suena todo esto que estoy contando ahora al final pero es que en general es que es la idea es una de las ideas claves para mí para entender cómo funciona realmente el proceso y es que la forma las conjugaciones el lenguaje en sí no es lo importante aunque tu objetivo sea aprender el idioma aprender las el lenguaje en sí las conjugaciones las palabras etcétera de forma consciente no tiene nada que ver con el con el proceso real de aprendizaje de un idioma ¿sí? se trata de de lingüística simplemente es que es lo repetiré ochenta mil veces pero ni sé ya la cantidad de situaciones en las que o yo he preguntado o he escuchado esas preguntas de gente a personas nativas que les preguntan por un tipo específico de conjugación o lo que sea algo relacionado con el lenguaje y las propias personas nativas no tienen ni idea de lo que están hablando o sea por ejemplo para los que para los que aprendéis inglés y que habéis tenido clases tradicionales como bueno básicamente somos todos ¿no? seguro que os suenan los famosos phrasal verbs ¿sí? pues es que lo recuerdo perfectamente hacerle una pregunta a una amiga australiana hace unos años y le pregunté por los phrasal verbs no me acuerdo exactamente en qué contexto y no tenía ni idea de lo que era o sea claro luego se lo expliqué y ah vale 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 y lo entendía ¿no? pero simplemente o sea utilizaba porque lo había adquirido así porque lo había escuchado ochenta mil veces y lo utilizaba pero no sabía lo que era o ¿sabes? a mí como profesor de español muchas veces me preguntan sobre el subjuntivo el subjuntivo ¿por qué usas el subjuntivo? madre mía pues porque me suena bien lo utilizo cuando me suena bien nada más o sea si yo yo que soy profesor además es que no sé las reglas o sea muchas veces me preguntan por cosas que tengo que pararme a pensar un rato largo para de alguna forma como digamos que como inventarme una especie de regla o intentar comprender la regla por detrás sí a través de varios ejemplos o sea es que no tiene ningún sentido es que es una locura pero bueno y nada pues este es el el episodio de hoy y como decía como resumen la idea de fondo no está mal del todo o me parece algo más interesante que las clases más tradicionales pero sigue estando basada en los mismos principios entonces no no soy muy amigo de ellos en general por esa por ese enfoque consciente o sea esas ganas de aprender el idioma conscientemente de centrarse en el lenguaje en las palabras en las conjugaciones en las terminaciones y no en el mensaje que es lo realmente importante y nada pues muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final y como siempre si lo estás escuchando en en youtube o a una plataforma en la que puedas dejar tus mensajes o tus comentarios adelante porque estaré encantado de de ayudarte estaré encantado de responder a tus preguntas dudas sugerencias me darás ideas para futuros episodios también así que nada gracias de antemano por eso y bueno nos vemos o nos oímos en el próximo episodio ¿sí? y nada muchas gracias y un abrazo donde quiera que estés amigo o amiga adiós chao un abrazo un abrazo Gracias por ver el video